Bien, ahora sí, si nos están viendo por twitch.tv barra punto cero de Lea van a apreciar esta hermosa decoración Que le estamos robando a un programa Dos de estos globos los inflé yo igual, eh Ah, entonces está bien Así que un poquito mío es Nos corresponde, nos corresponde entonces Claro Sí, sí, porque nadie sabía inflar globos ayer acá, se ve que nadie, o sea, perdieron la infancia de la... Claramente gente muy de capital, esta cosa como de no saber nunca, que nunca inflaste un globo Nunca inflaste un globo, una bombucha ¿Hace cuánto no estás en contacto con un globo? No puede ser, no puede ser Aparte para mí es como esas cosas que no se olvidan Voy a tirar un manudato Como andar en pared Como andar en bici que yo no sé hacer, pero no importa No, yo tampoco Pero lo aprendiste nunca, no es que lo olvidaste Claro, está bien Yo intenté andar en bici, casi me pisan dos veces Otro manudato No, no, no Paréntesis, eh, hace mucho que no inflé un globo, la última vez que lo hice Te desmayaste No, lo hice con el... Lo hice con el inflador de bicicleta Ah, bueno, el nivel de... Te venden, en once te venden el infladorcito de globos igual Bueno, pero en ese momento mi hermana andaba en bicicleta y... Se fue y le gritan ahí a la buchea Y bueno, es así Bueno, y estamos acá en este momento para hablar de algunas películas de terror Vamos a hacer como una especie de mini o maxi lista de películas que podemos ver este fin de semana o en algún momento Es una excusa Es una excusa Es una excusa para decir algunas cositas que nos gustan del cine de género Exacto Que nos copa Y yo veo acá algo que a mí me interesa mucho, con lo cual me gustaría empezar Por supuesto Esto de que tengas la lista a la vista hace que puedas hacer lo que quieras Sí, sí, sí Me gusta esto de hablar de aterrados Muy bien De Mian Runa Es una película del año 2017 Es una película que Manu no puede ver No, esa que Manu no la vea Esa Manu la tiene prohibida En la cual está en Netflix Sí Y es muy interesante porque plantea como un barrio Un barrio aparte muy de esos chalets de conurbano Un barrio en donde sí saben inflar globos Exactamente Donde pasan cosas en las calles y en las veredas Y además, bueno, va a suceder algo Que es que en tres casas de una cuadra Van a empezar a haber hechos paranormales Y van a estar conectados Entonces después vamos a seguir a un policía Y a una especie Son como una especie de los del conjuro Exacto, sí Versión argenta que van a investigar O mismo de insidios también Claro O mismo también la medium de insidios Podría ser tranquilamente esta señora Son como estos especialistas en fantasmas Claro Que aparecen y tratan como de velar el misterio En este barrio y pasan muchas cosas Para mí es una de las películas más efectivas En cuanto a lo que es efectos de terror Sí Y es susto Sí Me parecía como una de las más logradas En cuanto a lo que es terror Sí, sí, sí Trabaja momentos de susto interesantes Trabaja muy bien el sonido Tiene algo muy interesante En cuanto a las cosas que empiezan a pasar Muy de a poquito Y que de repente se vuelven cada vez más intensas Que está interesante Sí, sí, sí Y la escena de la ducha Es como Ay, es fatal Es horrendo Manu, no la veas No la veas Yo creo que me traumé La primera vez que la vi Si vos te traumaste No es para mí, claramente No, claramente no A mí me hizo asustar mucho Esa película y la vi en el cine Por primera vez Así que fue como una cosa Dolorosa para mí Yo me considero el más asustadizo de la radio Realmente Yo creo que sí Porque vos directamente ni te animás a verla Claro O sea, yo por lo menos las veo Y me asusto No, no entro ahí No, a mí me gusta mucho el cine Necesito estar contagiado De gente separada por dos metros Y con dos baldes de pocho Bueno, y esta película Recordemos que hubo una Por lo menos se había confirmado Que iba a haber una remake Sí Producida por Guillermo del Toro En Estados Unidos Pero dirigida por Demián Runa también Ah, bueno, eso es interesante Sí, eso es interesante No sabemos en qué habrá quedado todo eso Pero esas eran como las últimas noticias Hay que ver Hay que ver Avancemos Avancemos Bueno, también por otro lado Una película de la que hemos hablado acá Y que has hablado antes de que yo llegue a este mundo Es Muere, monstruo, muere De Alejandro Fadel del 2019 Sí, una cosa hermosa Una cosa muy hermosa Esa la vi Esa la viste La vimos acá juntos Muy bien Juntos y agarrados de la mano Porque también no es necesariamente de esas películas En donde vas a estar todo el tiempo asustado No es que juega a eso Pero obviamente tiene muchos elementos del género Y muy bien emplazados Muy oscura Con un monstruo muy interesante Y muy artesanal Mamadera, que es monstruito, ¿eh? Yo no me lo quiero cruzar Es muy feo Claro, pero está bien Es un monstruo Y aparte con imágenes muy viscerales Digo, para mí es como muy interesante Ya hablar de este primer plano O sea, el primer plano de la película Que comienza con una mujer A la cual se le cae la cabeza degollada Fabuloso En primer plano Sí, sí, sí En el medio del paisaje montañoso O sea, te marca por dónde va a ir O sea, si después de eso decís Me engañaron con que era de terror No, no Claro Querido, te lo dije desde el minuto cero Exactamente Así que bueno ¿Qué más tenemos, Nancy? Tenemos, por otro lado Viste, yo soy muy del pensamiento lateral A ver Yo me corro por los márgenes Sí, sí, sí Entonces me fui a dos cosas Que no son necesariamente de género Por eso te dejé a vos ¿Qué le pasa acá? ¿Qué le pasa acá? Pero que me parecen interesantes de traer Por un lado La cuestión del suspenso Que me parece que Algo que se reclama siempre Por ahí en el cine argentino Es que todavía el terror No está del todo desarrollado El horror en sí mismo Pero sí el suspenso Es algo que creo que nos gusta mucho hacer Y que se hizo Durante toda la historia del cine Y en ese sentido Traje estas dos películas Una es El gato desaparece Que es de Carlos Sorín Y que es del 2011 Que tiene un montón de cosas En donde es Un homenaje a Hitchcock Y al suspense En la composición de planos En el uso de las sombras En la intriga En un montón de cosas Tiene sus momentos divertidos O sea, no es una película Totalmente oscura Pero juega con Estos elementos de no saber Si estamos o no en peligro Y no saber si confiamos o no En la persona que tenemos al lado Como que ese es el juego Que se abre ahí Me parece interesante Y por otro lado Algo muy diferente Pero que está También disponible en cinear O sea, que es fácil De encontrar y de ver Y dura una horita No es que les estoy pidiendo tanto Es una película Muy anterior Que se llama Si muero antes de despertar Que es de Carlos Hugo Christensen Del 52 Y que se trata de Un niño Que por una cuestión Medio fortuita Sabe quién es Un secuestrador Del barrio Tremendo Pero por una cuestión De cumplir Con el honor De mantener un secreto No lo cuenta Y empieza a tener pesadillas Todas unas pesadillas Muy surrealistas Aparte Christensen Digamos que Christensen Ahí está Hay que ir Hay que ir a ver Hay que ir a ver Entonces la verdad Que me pareció muy interesante De pensar desde ese lugar De nuevo No de un terror de sustos Sino de ponernos En un lugar muy incómodo Un lugar muy incómodo Oscuro De miedos más reales Exactamente Y de Pensemos que estamos hablando Que es una película Del 52 Que habla de un tipo Que va y hace grooming En la puerta de una escuela O sea Para conseguir llevarse niñas Terrible Es muy tremendo Y me pareció muy interesante Que esté contado aparte Desde el punto de vista De un compañerito Así que Me parece que es algo Que pueden tratar De entrarle de nuevo No es para sentarse A decir Bueno me quiero asustar Sino para ver otra cosa Total Total Y te quería agregar Como último Y para cerrar El programa del día de hoy Los que vuelven De Laura Casabé Sí Muy bien Que es una película También muy de género Para mí tiene momentos También muy de terror Que trata Se da como en misiones En medio como Como de una selva Y las cascadas Y todas estas Y las cataratas Y todas esas cosas Así como súper invasivas De la naturaleza Que son mucho más grandes Que nosotros Y justamente Una especie de pacto Que sucede Entre Una especie De espíritu De la naturaleza Totalmente Y el maltrato Que hay Entre los capataces Y los terratenientes Con respecto A los lugareños Que trabajan En los yerbatales La idea De la familia dueña De la casa Y aquellos otros Que la ocupan Pero no tienen El poder adquisitivo Exacto Y justamente Estos maltratos Que se yo Termina deviniendo En unas situaciones De violencia Muy heavies Y estas personas Terminan volviendo En forma de zombies Una especie De zombies No como los conocemos No, no, no Justamente Vuelven Son los que vuelven Vuelven Claro, exactamente Así que bueno Parece una gran película Con un tratamiento Sonoro espectacular Así que si la pueden encontrar En una calidad Que la puedan ver bien Aprovechenla Porque es una cosa fantástica Sí Antes de irnos No quiero dejar de nombrar Que algunos compañeros Nos han dicho Sus favoritas Y tenemos a Fernando Que nos recomendó El Conjuro y Anabel Sí José nos habló De What Keeps You Alive También Sergio nos dijo Sinister Que también me gusta mucho Sí Hay que decirlo Y también Diego dijo Por ahí Aterrados Que ya la hemos nombrado Espectacular Espectacular Bueno, gracias a las personas Que participaron Gracias a Manu Que está del otro lado A Brian Que se quedó a escuchar El programa A los chicos Y las chicas De La Llave Psi Que ahora van a estar acá Al aire Que vienen ya mismo Vienen ya mismo Acá a ocupar este espacio Gracias Nancy Por favor Y nos encontramos La semana que viene El viernes Acá a las 4 de la tarde Chau Chau A las 4 de la tarde